Los autos antiguos y clásicos que llegaron a dicha comuna se congregaron frente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario y desde ahí recorrieron por Avenida del Litoral y Gran Avenida del Mar hasta llegar a un costado de la ex piscina en Playa Sur de dicho balneario. En la oportunidad este desfile concitó la presencia de más de 50 autos antiguos de diversos modelos y años, caracterizándose en todos ellos el buen estado y cuidado de los mismos, como asimismo el coleccionismo de automóviles es motivo de orgullo y genera una indudable atracción. Eduardo Gress, director de la Corporación de Desarrollo de Santo Domingo, realizó un positivo balance de la jornada. Esta es una actividad que convoca a la familia, le gustan mucho a los abuelos, a los papás, a los hijos, a los nietos, un evento muy familiar que trae rememoranzas, recuerdos de cuando cada adulto era chico, a lo mejor su abuelo los transportaba en este tipo de autos. Ahora en esta muestra, que es la decimocuarta versión que hacemos en Santo Domingo, es la única muestra masiva de autos antiguos que se hace en forma regular en Chile. Santo Domingo tiene el privilegio de contar con este evento, como le decía a usted, es exclusivo, único, y esperamos que año a año se mantenga en el tiempo y tengamos una muestra mucho más surtida de autos, como puede ver hoy día, que haya autos desde 1910 en adelante. Ismael Vicuña, uno de los expositores de la jornada, entregó su impresión sobre esta actividad desarrollada en la Comuna Parque. Tengo un Mercedes Benz 1984, 190E, de cuatro cilindros, 140 caballos, tiene 200.000 kilómetros, es un auto de familia, muchos de los autos acá son autos comprados y arreglados, este no, este es un auto que la familia lo tuvo desde nuevo y lo hemos cuidado hasta el día de hoy. En la ocasión se dieron cita a las autoridades locales y público en general, quienes disfrutaron y apreciaron verdaderas joyas del siglo pasado en un buen estado de conservación y mantenimiento, siendo esta una tradición más de las actividades que el municipio prepara cada año en época estival en el territorio comunal. El alcalde Fernando Rodríguez junto al concejal Germán Mayo se refirieron sobre este tradicional evento desarrollado en Santo Domingo. Aquí hay mucha gente que está detrás de este evento y que reúne principalmente a todas las familias de nuestra comuna para ir conociendo y reconociendo esta tremenda historia que hay aquí con todos estos autos antiguos. Hoy, este año, tenemos una gran cantidad de autos y también tenemos, muy especialmente, viene el club de la Volvo de los autos antiguos, que también agrupan a otra importante cantidad, así que realmente está muy entretenido. Son maravillas que pueden estar en cualquier capital del mundo mostrando los adelantos del automovilismo en su época. Hay coches magníficos, realmente lindos, primeros de aquí en Santo Domingo, así que los felicito de todo corazón. Una gran cantidad de visitantes, tanto residentes como veraneantes, pudo apreciar diversos modelos en donde el Club de Autos Antiguos de Chile promueve la búsqueda, recuperación, restauración y mantención de los citados vehículos. Para dar a conocer a la ciudadanía la historia del automóvil, interesada en el desarrollo y evolución de éste, los autos fueron desfilando uno por uno, en donde se iba explicando las características y el año de fabricación. Los asistentes al desfile agradecieron la oportunidad brindada por el municipio de Santo Domingo. La verdad es que están en muy muy buen estado, muy bonitos los autos, de todos los modelos, una excelente exposición. Para mí es primera vez que vengo, pero encuentro que es una muy bonita instancia para que la gente pueda ver los autos y también para sacarlos a pasear. Gracias.